Costanera y Puccio, allí nos ubicamos, desbaratan a una banda que actuaba, ¿cuál pirañas? Vamos a ver el informe. El personal policial de la comisaría décima detuvo a un peligroso delincuente el líder de una banda de zona norte que se hacía llamar el capo de tuti de la mafia de los huachichorros. Tres personas estaban esperando el colectivo y fueron abordados por cuatro o cinco masculinos, ¿no es cierto? Que mediante amedrentamiento por amenazas de muerte le sustraen varias pertenencias a estas personas. De ahí, uno que lideraba la banda, que andaba trasladándose en motocicleta, recoge lo sustraído y se retira del lugar. A partir de ese hecho se comenzó a trabajar en razón de que varios padres me comentaron la problemática relacionada a las personas que esperaban el colectivo, los chicos que salían a bailar. Bueno, vinieron, me comentaron la problemática y con ese hecho empecé a trabajar. En robos tipo piraña, esta banda integrada por jóvenes habría atacado en varias oportunidades sometiendo a las víctimas al despojo total de sus pertenencias. Tal es así que nos llevó casi un mes la investigación, ¿no es cierto? Y en el día de la fecha, con una orden de allanamiento expedida por el juzgado de instrucción sexta nominación, se llegó al barrio Rucci, ¿no es cierto? Meromancia, el 2500, donde se secuestró y se detuvo una persona mayor de edad, quien sería quien lideraba la banda. Se secuestra una moto, pertenencia de la víctima de esa fecha, ¿no es cierto?, del hecho puntual que le estaba mencionando, se secuestra el celular, dos billeteras, ¿no es cierto?, y bueno, el masculino que es mayor de edad, tiene 19 años y se lo pone a disposición del juzgado interviniente en la feria. ¡Gracias!